¡Mariachi! 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 Canta y canta, toca y toca, las canciones de mi tierra tripulosa. ¡Mariachi! ¡Sol de México! ¡Sol de México! ¡Sol de México! ¡Mariachi! 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 Uya, Uya! ¡Mariachi! ¡Mariachi! ¡Hola muchachos! ¡Tú tan le bonitos cansados! ¡Toro! ¡Toro! Por ahí viene el caporal, cayéndose de borracho, diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho, diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho. ¡Apa toro que allá va! ¡Lázalo! ¡Lo lazaré! ¡Piálalo! ¡Lo pialaré! ¡Túmbalo! ¡Lo tumbaré! ¡Acerralo! ¡Lo acerraré! ¡Montaré! ¡Le montaré! ¡Tumba las trancas! ¡Las tumbaré! ¡Llama al cabrezco! ¡Lo llamaré! ¡Acuso viejo! ¡Eso no sé! ¡Ay, si no sabes, te enseñaré! ¡Ah! 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 Muchachos allá va el toro, no se lo dejen llegar, porque ese toro es muy bravo, no se lo dejen. Los vayan a revolcar, ahí les mandaré el capote pa' que no puedan dolear. ¡Ay, ay! Gracias. 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 Gracias.